El blog del jaripeo 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 Ahí está, que se oiga fuerte y bonito, ahí está la foto del recuerdo ¡Aquí está, que se oiga fuerte y bonito, ahí está la foto del recuerdo! ¡Aquí está, que se oiga fuerte y bonito! ¡Aquí está, que se oiga fuerte y bonito, ahí está la foto del recuerdo! ¡Aquí está, que se oiga fuerte y bonito, ahí está la foto del recuerdo! ¡Aquí está, que se oiga fuerte y bonito, ahí está la foto del recuerdo! ¡Sí, señor, con el aplauso! ¡Aquí está, que se oiga fuerte y bonito! ¡Aquí está, que se oiga fuerte y bonito, ahí está la foto! ¡Aquí está, que se oiga fuerte y bonito, ahí está la foto del recuerdo! ¡Aquí está, que se oiga fuerte y bonito, ahí está la foto del recuerdo! ¡Aquí está, que se oiga fuerte y bonito, ahí está la foto del recuerdo! ¡Aquí está, que se oiga fuerte y bonito! ¡Aquí está, que se oiga fuerte y bonito, ahí está la foto del recuerdo! ¡Aquí está, que se oiga fuerte y bonito, ahí está la foto del recuerdo! ¡Aquí está, que se oiga fuerte y bonito! ¡Aquí está, que se oiga fuerte y bonito, ahí está la foto del recuerdo! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, gracias, señor! ¡Vaya por venir los ancha de los pies! ¡Y como da como el primero ciudadano del fútbol, ¡el fútbol a nuestros hermanos! ¡Vaya! ¡Vaya por dos a sus hermanos! ¡Pam a nuestros hermanos! ¡No, hombre, voy a pensar, que se oiga fuerte y como volverlos! ¡H颠rab inconceb squishy! ¡Cuí está, que se oiga fuerte y bonito mira ellos ya está la foto del recuerdo! ¡Hero, urven! ¡Gracias! 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 Si le gustó la jugada, ¿por qué no le regalas el aplauso? ¡Que suelga fuerte y bonito! ¡Sí, señor! ¡Vaya muchachito extraordinario! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dios bendito! ¡Dios bendito! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!